Bueno Javier, cuéntanos las últimas novedades, porque esto ha sido un bombazo informativo. Esto que digan que hay en un, además muy cerca de aquí, de nuestro plató de televisión, que hay una fosa común con 40 o 50 personas y que se denuncia abiertamente y que no se investigue esto, pues es muy raro. Ahora, también te digo una cosa Javier, si esto es mentira, si esto es que se lo ha inventado el señor Royuela, tendrá que pagar este tipo de acusaciones. Está claro, está claro. Lo que sí que es cierto es que después de la manifestación que se produjo el pasado 7 de mayo en Madrid y dado el éxito que tuvo de afluencia de público esa manifestación, nosotros suponíamos que la familia Royuela aceleraría lo que es la publicación de informaciones, o sea, el sacar a la luz informaciones. Hasta que, bueno, ahora ya tenemos implicados a la exjefa del TNI, etcétera, etcétera. Bueno, en resumidas cuentas, ahora tenemos la información esta de la presunta fosa común que habría en ese almacén del polígono de San José de Valderas. ¿Qué pasa ahora? Pues bueno, el primer día estuvo allí efectivamente cinco coches de la Policía Nacional, creo que entre Policía Nacional y Policía Local de Leganés, que creo que corresponde a Leganés, esa parte del polígono, explicaron a la gente que estaba allí qué es lo que estaban pasando y por qué estaban allí, y curiosamente, tras llamar a jefatura, pues los policías se dieron sin más la vuelta y no hicieron comentario alguno. Ahora, ¿qué se está esperando? Bueno, pues se está esperando a pedir permisos para intentar hacer prospeccionar el terreno y revisar el terreno. Lo que sí que es cierto es que, curiosamente, ese terreno, si alguien mira ese terreno por Google Map, la parte izquierda y la parte trasera de esa nave sí que se ve desde arriba que tiene tierra removida. No desconozco el motivo por el que lo tendría, pero sí que se nota que hay una parte del terreno bastante amplia que se ve que la tierra de ese terreno se ha removido. Esto no quiere decir que ahí vaya a haber nada, pero es curioso que se dé esa circunstancia. Y volvemos a lo de siempre. Es demasiado grave lo denunciado como para que no se investigue y como para que, si fuera falso, se tomarán las medidas contra la familia Arroyola para que fueran oportunas, pero imaginen ustedes que fuera cierto. ¿Con qué nos encontraríamos? Con lo que tú dices, pues con un auténtico desastre que provocaría un vuelco en las estructuras del Estado tal y como los conocemos, evidentemente.